Hola, bienvenidos un día más al canal de MiniFake. Hoy os traigo el Nissan Silvia S15 en su versión Monarisa, que es el coche que sale en la película Tokyo Drift, que es el Fast and Furious 3, concretamente. Para instalarlo, descargamos el link de la descripción del vídeo y instalamos el OpenIF, como siempre. Una vez instalado todo, lo abrimos y seleccionamos GTA V en Windows. Esperamos a que cargue y aquí en Tools vamos a dar en búsqueda, en Search, y vamos a poner Penumbra. Ahora daremos doble clic a uno de los tres que nos salgan y en Edit Mode le vamos a dar a que sí. Vamos a los archivos que nos hemos descargado y vamos a coger todos menos el PNG. Lo arrastramos aquí y ahora tendremos que buscar el Penumbra YTD y le haremos doble clic. Vamos a S1M Main y aquí le damos en Replace. Ahora tendremos que buscar la imagen PNG que venía dentro del RAR que os habéis descargado. Esperamos a que cargue y le damos en Save. Una vez hecho esto, el juego ya está instalado, vamos a ver si funciona. Aquí tenemos el coche, como veis, el modelo es perfecto, es el Nissan Silvia. Y la textura está un poco en fase beta pero también es bastante buena. Como veis es el Monarisa el que sale en Fast & Furious. Y además este mod ya viene preparado para hacer drift. Ya veis como fácilmente el coche se va a ver. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros, manita arriba. Un saludo y hasta otra.